Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, yo en Misterio. Esta historia que quiero compartirles se llama La Muerta o la Aparecida. Me la platicó un amigo hace unos días y resulta que este amigo, su primo fue el que vivió la historia. El primo de mi amigo había ido a Chiapas, de donde ellos son originarios, de vacaciones. Ellos ya viven, en la actualidad, viven en la Ciudad de México. Y una vez al año, iban de vacaciones a Chiapas, donde pues todavía tienen a sus familiares. Esta historia ocurrió allá por los años 80, 85, 86 aproximadamente. Al primo vamos a ponerle el nombre de José, que en realidad no se llama José, pero bueno, yo creo que da igual como se llame, ¿no? José había llegado a visitar a sus familiares en Chiapas. A él siempre le gustaba ir durante la fiesta patronal de su comunidad, ya que cada año se hacía fiesta, quemaban cohetes, quemaban castillos. Era una verbena popular celebrando al santo patrono de esa localidad. Entonces, José, pues obviamente se la pasaba muy bien con su familia. Él tenía unas tías que vivían en este lugar, donde él se quedaba a dormir. Y en esa ocasión, las tías y él fueron obviamente a la fiesta patronal, escucharon misa y todo lo que se hace en ese tipo de lugares, ¿no? Había quermés, había baile, había de todo, porque era una verdadera fiesta, era una verbena popular. Y a entrada la noche, las tías de José le dicen, bueno José, te dejamos aquí, si quieres quédate un rato más. Nosotras ya estamos cansadas, nuestros hijos también ya se quieren dormir, porque pues obviamente los hijos de sus tías eran todavía muy pequeños, eran unos niños. Cuando esto sucedió, José era un joven que en ese momento tenía 20 años, ¿no? Aproximadamente. José le dice a sus tías, pues yo sí me voy a quedar, me quiero quedar al baile. Él era soltero y pues quería ver si conocía a alguna chica, ¿no? Durante el baile. Se queda José en el baile y efectivamente conoce a una chica. Era una mujer de aproximadamente unos 23 años de edad. Le empieza a hacer plática, José se da cuenta que la mujer va sola, platica en un rato, empiezan a bailar, se la están pasando muy bien. El baile termina y la chica le dice a José, ¿sabes qué José? Ya me quiero ir a mi casa. José se ofrece caballerosamente a acompañarla hasta su casa, sabiendo que probablemente pasaría algo más esa noche, ¿no? O sea, algo más entre ellos dos. La acompaña obviamente hasta su casa, la casa estaba a orillas del pueblo, o sea, sí estaba un poquito retirado. Se fueron caminando, caminaron alrededor de unos 30 minutos, pero pues no se le hizo pesado ni largo el camino a José. José, porque estaba muy bien, ¿no? Estaba pasándola muy bien con ella. Ya se habían hecho así como novios o pues amantes tal vez, ¿no? Sería la palabra correcta. Iban agarrados de la mano, se abrazaban, se besaban, José sabía perfectamente lo que podría pasar una vez que llegaran a la casa de la chica, ¿no? Siguieron caminando hasta llegar a la casa de ella. Se da cuenta, José, que es una casa pequeña, una casa relativamente, como tal, no se le podría decir que era una casa, ¿no? Sino que era como un cuartucho, un cuarto pequeño y era un cuarto que no medía, yo creo que medía como 3 metros por 3, fue lo que me dijeron, no era una casa como tal, era un cuarto, pues no tan pequeño, pero sí era un cuarto de 3 por 4 más o menos. José cuando llega a este lugar le da mala espina, pero pues realmente no le importó mucho, ¿no? O sea, él estaba, en ese momento estaba pasándola muy bien, estaba ya con esta chica dándose besos, abrazos y demás. Y José se percata que no hay más casas a la redonda, o sea, no había otras casas, no había, pues, pues sí, o sea, no había más casas alrededor. Le pregunta a José a esta chica, ¿a poco aquí tú vives? Y ella le dice, sí, aquí llevo yo viviendo toda mi vida, ¿no? Le comenta a ella. Bueno, finalmente ingresan a este lugar. Cuando abre la chica la puerta, no se dio cuenta José, o José vaya, mejor dicho, se dio cuenta que la chica solamente abrió la puerta como estaba. En ningún momento vio que sacara algunas llaves o que abriera la puerta como normalmente nosotros abrimos la puerta de nuestras casas, ¿no? Simplemente ella abrió la puerta y José no le comentó nada, pero sí se sorprendió de ver que, pues, que la puerta estaba así, sin llave, sin pasador. Ingresa con ella, obviamente a la habitación, o bueno, a esta casa, o pequeña casa. Enciende la luz la chica y, bueno, pues, también ve que hay pocos muebles, hay una mesita, hay un sofá. No ve dónde podría haber una cama, ¿no? Una recámara, pero bueno, él intuye o supone que la chica se dormía en ese sofá que estaba a un lado del comedor. Pasan, José le dice, oye, ¿no tendrás agua que me regales? Porque ya habían avanzado más de 30 minutos, habían caminado, tenía un poco de sed José. Ella le dice, sí, ¿cómo no? Espera, te traigo agua, ¿no? Le trae el agua, estamos hablando de los años 80, 85, 86. El agua purificada que hoy tenemos, que es de, yo creo que es lo más normal que existen ya en todos los hogares, pues, en aquella época no se, no era algo común. No, no, creo que ni siquiera existía como tal el agua en garrafón, ¿no? Nuestra agua la bebíamos, la teníamos que hervir y eso, ¿no? Entonces le da un vaso con agua y, pues, el agua, pues, se da cuenta que sí se ve media sucia, ¿no? Que tiene un poco de tierra y así, ¿no? Pero, bueno, finalmente José se la bebe, no le puso un pero al agua, se la bebió. Y llegó el momento que él estaba esperando toda la noche, ¿no? Comienzan a besarse, se van al sofá, empiezan a acariciarse y hacer todo lo que, pues, sucede en ese tipo de situaciones. Le pide a la chica que se espere un momento, ¿no? Le dice a guarda, este, quiero ir al baño, ¿no? Bueno, José se detiene, la chica va al baño, había un bañito dentro de este cuarto. Después, José ve que enfrente de donde ellos estaban sentados hay un espejo. Va al espejo porque quiere, pues, acomodarse el cabello, quiere ver qué tan despeinado está, cómo luce en ese momento José. Y en ese momento regresa la chica, pero José la ve por el espejo. En ese espejo donde se estaba arreglando y se estaba acomodando el cabello y demás, ¿no? En el espejo ve reflejo de la mujer y se da cuenta que es una mujer descarnada, ¿no? Tiene el rostro desfigurado, tiene el cuerpo ya como calavera, tiene un cuerpo ya cadavérico. Ya le faltaban partes de piel y de carne en ese cuerpo. Y en cuanto la ve José a través del espejo grita lleno de miedo, ¿no? Lleno de terror cuando ve que esa mujer que lucía normal, pues, ya no era una chica bonita cuando la miró por el espejo. Él la mira, obviamente ya, cuando la ve por el espejo, pues, obviamente voltea hacia ella para verla con sus propios ojos. Y ella lucía normal, ¿no? Ella lucía como una chica normal, se veía normal. Ella le pregunta, ¿qué te sucede, no? ¿Qué te pasa? Y él mira de nuevo, mira de nuevo al espejo y ve nuevamente esa imagen horrible y espeluznante de la mujer descarnada, ¿no? Que estaba enfrente de él, pero que él solamente por el espejo, bueno, podía ver el aspecto real de esta mujer. Entonces, no le contesta nada, intenta escapar, se echa a correr, va corriendo hacia la puerta, intenta abrir la puerta y no podía, no podía abrir la puerta. Y ella no le dijo ya nada, sino que comenzó a reír, ¿no? Comenzó a burlarse de él. Y José comienza a rezar las oraciones que se sabe, ¿no? El Padre Nuestro, el Ave María, finalmente logra abrir esa puerta y se echa a correr. Se echó a correr, no tenía ni la menor idea de dónde se encontraba, pero salió corriendo hacia donde él creía, ¿no? Que podría estar el pueblo. Se echó a correr y pues avanzó varios metros. Y cuando volteaba hacia atrás, veía que tenía cada vez más cerca a esta chica, pero que ahora sí la chica ya la vio desfigurada, la vio como una calavera. Y pues obviamente esto motivó a que corriera y corriera más, ¿no? O sea, siguió corriendo hasta que finalmente ella desapareció. Llegó al pueblo, al momento en que él llega al pueblo, pues ya no había, ya no había gente. Ya la fiesta había terminado. La quema del castillo, el baile, ya todo había finalizado. Y él como pudo, pues obviamente llegó a la casa de sus tías, ¿no? Pero estaba espantadísimo con lo que había vivido. O sea, estaba muy bien espantado con todo lo que había pasado, ¿no? Llegó, obviamente, sus tías le preguntaron que qué le había pasado, que si lo habían asaltado o que si lo habían querido asaltar. Le hacen, pues, este tipo de preguntas porque lo ven sumamente horrorizado, espantado. Y él solamente les dijo, no, pues me pasó esto, ¿no? Se me apareció la muerte. Total, lo tranquilizan, se ponen a rezar con él, un rosario. Al día siguiente va José a este lugar. No se le dificulta llegar porque sabía cómo llegar. Obviamente recordaba el camino. Bueno, fue temprano, fue como a las doce del día, más o menos. Y vio que seguía ahí esa casita. Bueno, era un cuarto, como de tres por cuatro. No era un cuarto muy grande. Y, pues, se dio cuenta que no había nada más, ¿no? O sea, no había otras casas alrededor. Ya cuando él va durante el día, pues, observa todo ya muy cambiado. Ingresa a la casa, abre la puerta sin ningún problema. Ve que sí. Que sigue la mesa, la... El sofá en donde estaba la noche anterior con la chica. Ve de nuevo el espejo y, bueno... Sabe que él estuvo ahí la noche anterior, ¿no? Y se fue de ahí. O sea, ya vio todo lo que tenía que comprobar o ver para saber que no había sido una alucinación. Y él simplemente, pues, se va de ahí, ¿no? Bien espantado. Estuvo así como que investigando quién podría haber vivido ahí. Nadie le supo dar razón. Nadie le dijo más que esa casa tenía ya tiempo de estar abandonada. Que ahí había vivido una mujer, pero, pues, que nadie supo qué había pasado con ella, ¿no? Simplemente la dejaron de ver. Había desaparecido. Y que esa casa había quedado abandonada para siempre. Y eso fue lo que vivió José cuando regresó a su pueblo. Y, pues, obviamente cada vez que regresaba se acordaba de esta historia y... Y ahora sí tenía la precaución de... Pues, de ver a quién conocía en los bailes. Y cuando quería conocer a alguien o convivir con alguien, él lo que hacía para comprobar que no era un ser diabólico era rezar un Padre Nuestro en frente de la persona, ¿no? Y la persona le decía, ¿por qué rezas un Padre Nuestro? ¿O por qué me haces la señal de la cruz? Y él ya les decía, ¿no? Lo que pasa es que hace unos años me tocó convivir con una muerta. ¿Cómo ven, mis amigos? Ese tipo de historias escalofriantes que se cuentan y que se viven en los pueblos. Gracias. 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 Gracias.